¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Vamos, Momen! Sigue, Moja, sigue. ¡Manos, manos! Bien, Moja, eso es. Tranquilo, Moja, tranquilo. Bien, Moja, bien. Pon, Moja, pon. Bien, Moja, bien. Bien, Moja, bien. Bien, Moja, responde. Bien, Moja, bien, muy bien. Bien, Moja. Bien, Moja, bien. Sigue trabajando, Moja. Bien, Moja, bien. Buena. Bien, Moja. Bien, Moja. No te enredes, no te enredes, boxea, boxea. Vamos, Moja, tú. Bueno, Moja. Bueno, Moja. Buena. Buenas, Moja. ¡Buena Momen, venga, vamos! ¡Está agarrando! ¡Bien, Momen! ¡Manita! ¡Bien, Momen, sigue boceando, sigue boceando! ¡Ahora tú! ¡Tira! ¡Tira para adelante siempre con el jab este! ¡La verdad que me hace! ¡Muy bien, me vi en YouTube y una de las que me tiene que tirar toda una! ¡La de Canarias! ¡Aboja! 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 ¡Esto también lo hace guay, eh! ¡Si lo estás capiendo! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.